Abrido puertas eternas, entrará el Rey de Gloria ¿Quién es ese Rey de Gloria? El Señor, Jehová de los ejércitos Él es el Rey de Gloria ¿Cuántos lo creen? Y hoy adoramos su nombre ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor Me asombran sus palabras Susurrando en mi interior Mi conciencia me recuerda Necesito su perdón Él es el Rey de Gloria Me lo ofrece a ti Oh Rey Rey del Universo Y Príncipe de Paz Revelándome en los cielos Los misterios genera Espíritu lo anhela De su gracia y su verdad Él es el Rey de Gloria Hijo de hombre Hijo de dos Su nombre es Cristo Jesucristo Dios poderoso Rey de mi ser Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria Él es Él es el Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria Él es todo para mí Él es el Rey de Jesús Su nombre es Cristo Jesús Jesucristo Dios poderoso Rey de mi ser Rey de Gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de mi ser Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria Me persigue, me persigue con su amor Me asombran sus palabras, me asombran sus palabras Susurrando en mi interior Mi conciencia me recuerda Necesito su perdón Él es el Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de mi ser Rey de Gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de mi ser Él es el Rey de Gloria Él es el Rey, te adoramos Te coronamos en este lugar Solamente a ti, Dios Solamente a ti, Dios Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Jesucristo Dios poderoso, Rey de mi ser Dios poderoso, Rey de mi ser Rey de Gloria Su nombre es Cristo, Jesucristo Dios poderoso, Rey de mi ser Rey de Gloria Rey de Gloria Cristo, Jesucristo, Jesucristo Rey de mis Rey de gloria Jesucristo Tú eres Rey de gloria Nos acercamos al trono de tu gracia Señor Nos acercamos a ti Señor Y hoy creemos Señor que tu Espíritu Santo está en este lugar Que tu Espíritu Santo está en este lugar Hoy clamamos por tu presencia Hoy clamamos por tu Espíritu Recibe toda la gloria Jesús Amén